Hacemos este tema pero todo que nos palma Un sol, la que todo verá Quieres estar en la sombra Juntos Que me das tu juventud Que me haces tan feliz Y mi boca Juntos Que despiertas mi pasión Mándase mi corazón Rezar Y mi algodas Hay todo Que para gozar de mi Tienes que esperar Que eso Tiene la calle Y la hora Y a pesar de todo Sabes Y te quiero Y me falta Ver aire Si no estás en mi Si no estás en mi Y a pesar de todo No tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo a ti Como te amo a ti Nunca quise a nadie Como te amo a ti Lo que haces Para los músicos Y los que guían Tienes que esperar Tienes que esperar Que eso Tienes que esperar Tiene la calle Y la hora A pesar de todo A pesar de todo Sabes Sabes Que te quiero Y me falta El aire Si no estás en mi Y a pesar Y a pesar de todo No tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo a ti Nunca quise a nadie Como te amo a ti Nunca quise a nadie